Luciérnagas, un programa mensual del Centro de Láseres Pulsados para descubrir la ciencia de la luz y sus aplicaciones. Luciérnagas cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Luciérnagas, despierta tu curiosidad. En el anterior capítulo de Luciérnagas dimos luz a aquellos primeros maestros que se atrevieron a estudiar la naturaleza de algo que nos permite ver, pero que no vemos. Descubrimos cómo las antiguas civilizaciones la convirtieron en una deidad y cómo su ausencia o presencia podía ser la manifestación de algo oscuro o maligno. Seguimos los pasos de los primeros científicos que se fijaron en ella, la observaron, analizaron, la comprendieron, y en el capítulo de hoy llegamos a esos científicos que consiguieron dominarla y que emplearon sus conocimientos para crear su propia luz, el láser. Cuando Theodore Mayman, TED para los amigos, encendió el primer láser en mayo de 1960, marcó el comienzo de una era dorada de investigación científica e innovación tecnológica que continúa en la actualidad. Ha supuesto una verdadera revolución tecnológica. Sin embargo, ha pasado desapercibida porque nos hemos acostumbrado a sus avances sin comprender que detrás de, por ejemplo, un CD o un Blu-ray, se esconde la tecnología láser. De hecho, hemos sido conscientes de ella, nos hemos empapado de su existencia y de todas sus posibilidades a través, no de la ciencia, sino de manifestaciones artísticas como el cine y el cómic, en el que nos vamos a centrar. En 1938, el escritor Jerry Siegel y el artista Joey Suster sacan a la luz en el número uno de Action Comic el primer superhéroe de todos los tiempos y tal vez el más internacional, Superman. El hombre de acero tenía, entre muchos otros, superpaderes vinculados a la luz y a la óptica, visión telescópica y microscópica, visión de rayos X y visión térmica. Pero en aquel momento, en estos primeros números del cómic, no se hablaba directamente del láser porque aún no era una realidad. Pese a que Einstein, a principios del siglo XX, ya había establecido las bases teóricas del láser en su artículo sobre la teoría cuántica de la radiación. El término no se usará hasta mucho después y esta tecnología será tan nueva y desconocida, dará tanto poder, que en las primeras viñetas donde se hace referencia al láser, nos encontramos no con el superhéroe, sino con el antihéroe, el villano, malvado y peligroso. Se trata de Living Laser, un supervillano que aparece en 1966 en los cómics publicados por Marvel en Estados Unidos. Arthur Parks, láser viviente, comenzó como un científico de investigación con experiencia en tecnología láser y un doctorado en física. Inicia su carrera criminal utilizando láseres en miniatura montados en la muñeca y posteriormente se implanta diodos láseres en su piel que absorben energía. Con estos implantes de diodo, Parks es capaz de utilizar la refracción para conseguir invisibilidad e ilusiones ópticas. El personaje también posee habilidades telepáticas y puede viajar a la velocidad de la luz. Más tarde, en los años 70, encontramos una película llamada Laser Blast, el rayo destructor del planeta desconocido. En ella, un muchacho encuentra un arma láser maligna de origen no terrestre que le va cambiando a alienígena a medida que la utiliza. En estos dos casos vemos una dinámica que parece repetirse tanto en el cine como en la historia del cómic. Y para aclararnos este punto, tenemos con nosotros a Salvador La Roca, legendario dibujante de Marvel Comics en cabeceras como Los Cuatro Fantásticos, X-Men, Iron Man y más recientemente Star Wars, desde hace ya más de 28 años. Nominado en varias ocasiones a los premios Eisner, el Oscar de los cómics, fue ganador de este premio en 2009 por la serie El Invencible Iron Man. Salvador, estamos hablando de que la primera vez que aparece la tecnología láser es vinculada a un villano, láser viviente. Incluso entre los personajes de Marvel, donde encontramos a Cíclope, el láser también es destructivo. ¿Por qué crees que el láser siempre es usado como un arma? A ver, perdona que te corrija, pero el Cíclope lanza por los ojos no es un rayo láser, es un rayo conclusivo. Te lo explico. Este no mata a la gente, es como un puñetazo a distancia, digamos. O sea, él lo puede usar de dos maneras, como para destruir, si lo pone a plena intensidad, o simplemente para empujar o para golpear. O sea, que lo que el Cíclope lanza realmente no es un rayo láser. El láser viviente sí es un láser, que es un ser viviente que tiene las capacidades de un láser, se puede mover a una gran velocidad, proyectarse, disparar rayos. Este sí es un villano, este sí. Pero luego esa misma tecnología, por ejemplo, del rayo láser la usan muchos héroes. Por ejemplo, Iron Man, él lanza rayos repulsores, que no son láser tampoco exactamente, pero bueno, él sí usa la tecnología láser para sus proyectos y cosas de desarrollo, de tecnologías. Pero realmente los superhéroes lo que tienen es... El uso del láser aplicado a los cómics siempre tiene que ver un poco con el avance, con la modernidad, con ese tipo de cosas. Yo el primer rayo láser que recuerdo es en la película Ultimátum a la Tierra, un robot gigante que luego se hizo un remake de Ken Uribs, que tenía un robot gigante. Bueno, pues ese robot era como el guardián y cuando levantaba el visor, ese sí lanzaba un rayo láser, que se lo crujía todo. La verdad es que sí. Me acuerdo, me acuerdo de eso. Recomiendo la película porque la original, sobre todo, a mí me impactó mucho de chaval. Lo que ahora mismo no me entra es, cuando has dicho que Cíclope no lanza rayos láser, que se utilice, claro que lo tenéis que dibujar de alguna manera, obviamente, pero se utilice un rayo de luz, que entonces es un rayo láser, con una capacidad que en realidad estaría más bien vinculada a otro tipo de ondas. Tú sabes que hay desarrollos de los nazis que eran prácticamente cañones de sonido, que lo que hacían era arrasarlo todo allá donde apuntaban con una onda sónica. En Marvel hay personajes que utilizan la onda sónica también como arma, pero en este caso Cíclope la puede usar de las dos maneras, como rayo láser casi, aunque en ningún momento se ha mencionado que sean rayos láser, que yo recuerde, pero también de una manera que pueda empujar a... Porque, por ejemplo, si lanzas... A ver, vamos a ver, un tío como Cíclope que tuviera un rayo láser en los ojos, tío que mirara tío que partiría en dos. Y lo que no queremos hacer es un TVO que esté lleno de cadáveres cada vez que el tío abre un ojo. Entonces, bueno, es una licencia de los cómics el poder usar los rayos láser o rayos del tipo que sea que lance de esa manera, ¿no? Yo ya sé que es un contrasentido con la ciencia, pero digamos, en regreso al futuro también vuelan los coches y lo asumimos desde un principio y ya entramos en la historia, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que al principio precisamente esa tecnología, cuando empieza a ser recogida tanto en el cine como por vosotros, por los ilustradores y en el cómic, siempre va asociada o siempre la hemos visto nosotros asociada a villanos. Es decir, ha tenido que pasar un tiempo para que de repente un Iron Man, en el que aquí también yo hago una diferencia, estamos hablando por un lado un poco un mundo de fantasía, de personas como Cíclope que tiene una mutación genética, etc. Y por otro lado ya un mundo real que tiene que... Porque Iron Man no deja de ser un ingeniero. Es decir, lo que hace es tener mucho dinero y mucha inteligencia. Hombre, es que ten en cuenta que cuando la gente piensa en el rayo láser no está pensando en una operación de vista, de la SIG, de esta que te hacen para quitarte la miopía o para abrirte con una mínima decisión, la gente está pensando en que un rayo láser suena a tecnología punta de destrucción. Entonces, si pensamos que los ejércitos llevan rifles con balas, el villano tiene que tener un puncha especial, tiene que tener un algo más que le haga un desafío. Y el desafío es usar tecnologías que en un momento dado pudieran ser consideradas insuperables. También hablamos de que, por ejemplo, tú mencionabas ahora a los mutantes. Cuando se descubre el poder del átomo, realmente se desconoce. Tú sabes que las pruebas que se hacían en Grumb Lake, la gente iba con sillitas a ver las explosiones con gafas de sol. Y luego todos esos han muerto por culpa de la radiación. La radiación era absolutamente desconocida. Y los superhéroes, los mutantes, todos... O sea, Hulk está basado en la radiación, todos los mutantes están basados en la radiación. Hay un montón de personajes que tienen que ver con la radiación. Entonces, todas esas tecnologías que son tan novedosas en su momento, que inspiran tanto, pues un villano que las posea podría dominar el mundo. Eso lo hace mucho más desafiante. Si nuestros héroes, con sus poderes básicos, digamos, o sus rifles, o lo que sea, se tuvieran que enfrentar a alguien que controla todo esto. Cuando vosotros tenéis que reflejar una tecnología que es nueva, ¿qué parte le dejáis a la creatividad? ¿Os asesoráis por un científico? ¿Cómo lo planteáis? A ver, todas estas cosas son un poco mezcla de influencias. Yo, por ejemplo, a mí me gusta bastante la lectura científica y suelo estar enterado de lo principal, digamos. Sé cómo funcionan algunas cosas. Entonces, a la hora de dibujar, hoy en día no es como en los 60, que tú tenías que dibujar un barco y lo hacías de cabeza. Hoy en día tienes que dibujar una tecnología punta y tienes que tener una cierta base, o por lo menos fijarte un poco cómo funcionan las cosas. Porque nadie se imagina que alguien maneje un rayo láser con una manivela. Tiene que ser... Todo tiene que tener pinta. Más que que funcione, todo tiene que tener pinta de ser potencialmente, pues eso, puntero, ¿no? O sea, hablamos de que las máquinas te las tienes casi que inventar siempre para que parezcan, pues eso, algo que todavía no tenemos nosotros desarrollado, ¿no? Bueno, por ejemplo, toda la tecnología militar que tú conoces, la que conoces tiene como 15 años. O sea, lo que ellos están desarrollando ahora no lo conocerás hasta dentro de otros 15 años. Luego, si estamos hablando de héroes y de villanos que, digamos, que todos tienen sus bases secretas, todos tienen su tecnología, yo qué sé, extraterrestre incluso, tienen que parecer que esas tecnologías son la repera, ¿no? Entonces, no las tenemos que inventar, pues haciendo mezcladillos varios o dando la sensación, por lo menos, de que eso sí es imponente, ¿no? Si pudieras elegir una nueva tecnología, imaginar una nueva tecnología, ¿cuál sería? Pues cualquier cosa que tenga que ver con desarrollo de tecnología cuántica. O sea, básicamente, eso, si yo se lo tengo que transmitir a un lector como algo puntero, lo que está por llegar tiene que ver todo con la tecnología cuántica, creo yo, ¿no? De ordenadores cuánticos, hay alguno por ahí. Entonces, el tema, yo creo que para dar esa sensación que estamos hablando todo el rato de lo último, último, yo creo que sería eso, ¿no? Porque también te digo una cosa, si yo ahora me enterara de que hay una tecnología específica súper puntera y súper la repera, si se la cuento al lector, igual tampoco va a saber lo que es porque no es Vox Populi, ¿no? Pero esto, las cosas, los desarrollos de tecnología cuántica, sí lo conoce la gente, aunque no sepan lo que son ni cómo funcionan, pero sí que les suena a algo novedoso. ¿Y crees que al lector le preocupa más ver reflejado la idea que estás diciendo tú o que eso sea más acorde con la realidad? Quiero decir que verdaderamente, según las físicas que conocemos, sea posible, que haya una base real. ¿Tú crees que al lector le importa el que se acerque a los cómics o no? Yo creo que si tú compras un cómic para ver cómo se las apañan tus héroes favoritos contra alguien malote, lo que compras es un cómic donde quieres ver el desafío, ¿no? Si lo que de verdad quieres saber es cómo funciona la tecnología, lo que haces es que te compras un libro sobre ciencia, creo yo, ¿no? De divulgación científica, que hay muchos y muy buenos por ahí. Yo creo que es un poco asumir que, por ejemplo, una cosa que mucha gente... ¿Ciencias poéticas? Sí, básicamente. Ten en cuenta que el mundo Marvel no es la Tierra nuestra. Es un mundo que se llama la Tierra 616 de un universo paralelo en donde pasan cosas que en este no pasan. Por ejemplo, tú te expones a la radiación en nuestra Tierra y tú mueres. Pero en el mundo Marvel, en esa Tierra 616, si te expones a la radiación, puede despertar una capacidad latente en ti, ¿no? Por ejemplo, Hulk se expuso a los rayos gamma que son muy peligrosos y, sin embargo, lo que le provoca es un crecimiento tan salvaje que es un cáncer viviente de tal manera que tú le disparas y se autoregenera, ¿no? Hulk no es que sea invencible a las balas. Hulk lo que pasa es que se regenera tan rápido que es como si fuera invencible. ¿Sabes? Entonces, asumimos esas licencias porque no es nuestra Tierra. Ya lo hicieron con esa intención, creo yo, ¿no? Donde en esa otra Tierra hay efectos que suceden que aquí no sucederían. Y, bueno, es una manera de decir... Ya, pero eso es como decir que hay otra física en el universo. Ya, pero es que son TVOs. ¿Quieres decir? Ya. Claro, estoy ahí en la balanza entre... Pues eso, lo que tú me dices, que el que se acerca no quiere que tú seas tan realista sino que busca otra cosa que por eso se acerca al cómic, ¿no? ¿Quieren un realismo fake? Digamos, ¿no? O sea... Pero eso es confuso, eso a lo mejor puede confundir. Claro, luego cuando nosotros traemos aquí a chavales al centro de láser expulsados y le decimos que van a ver el láser más potente de España, claro, se llevan una decepción porque lo que ven son una serie de cajas estancas que no podemos abrir porque si no las ópticas se fastidiarían y que están dispuestas una detrás de otra en 60 metros a lo largo de una plataforma. Entonces, claro, luchamos contra vosotros a la hora de... No, pero mira, esto puedes enfocarlo desde otro punto de vista. Esto, Juan Antonio Ezebrea ante la Reza de los Vientos me contaba en una ocasión que es como decir que la película 300 hace daño a la cultura, ¿no? Porque nos la presenta de una manera muy particular, ¿no? Y dices, lo que cuenta la película no pasó nunca en las termópilas. Y él dice, ¿y qué? Si hace que alguien se acerque a un libro para enterarse de cuál fue la auténtica historia, está bien, ¿no? Entonces, si a un chaval le mola mucho que el cíclope lance rayos por los ojos, a lo mejor le preocupa saber cómo es eso de verdad, ¿no? En mi caso fue así. Yo, por ejemplo, me he preocupado de... Ya te decía que me gusta el ensayo y me gusta el ensayo porque, bueno, siempre me han preocupado algunas cosas y cuando las he visto he dicho, bueno, ¿y esto de verdad se podría hacer y tal? No sé. Yo creo que está bien si entendemos claro que eso no es un dogma, no es un libro de ciencia, es un simple TVO. Mira las películas, las películas lo asumen todas que se puede viajar de un punto a otro de la galaxia, o sea, casi instantáneamente, en minutos, ¿no? Ni siquiera envejecen. Son cosas que son lenguajes diferentes y si tú quieres saber cómo funcionan, bueno, pues a lo mejor despierta tu curiosidad. Escuchando a Salvador La Roca hemos visto que los láseres aparecen en los cómics con unas características, podríamos decir, exageradas. Y por eso hemos invitado a algunos lectores de cómics a que nos planteen preguntas que exigen la respuesta de un experto. Y para ello contamos con el físico Ricardo Torres. ¿Es verdad que puede haber láseres morados como el de Mace Windu? Pues puede haber láseres morados, verdes, amarillos y de todos los colores y hasta láseres invisibles. Los primeros láseres tenían la propiedad de que emitían toda la luz en un rango de frecuencias muy estrecho. Era lo que se llama monocromáticos. Pero los láseres de alta intensidad por lo general emiten la luz en forma de pulsos muy cortos, de muy corta duración. Y por cuestiones matemáticas, para generar pulsos muy cortos hace falta emitir la luz en un rango muy ancho de frecuencias. Por lo tanto, no se pueden utilizar láseres monocromáticos. Y además, ese rango de frecuencias se puede sintonizar y se puede manipular. Con lo cual, hoy en día, no solamente hay láseres de todos los colores, sino también se puede decir que cualquier combinación de colores. ¿No sería más fácil que el bueno derrotara al malo usando una linterna que tiene más luz que un rayo láser? Si alguna vez has intentado quemar un papel con una lupa para concentrar la luz del sol, te habrás dado cuenta que cuanto más pequeño es el ponchito de luz, mayor es su poder destructivo. Pues bien, los láseres tienen una propiedad que se llama coherencia espacial que hace que su luz se pueda concentrar mucho más que la luz de una fuente convencional como es la del sol o la linterna. En los cómics, los personajes llevan el rayo láser en las gafas o en la pistola. ¿Esto es verdad? Los punteros láser tienen el tamaño de un lápiz y los que leen un DVD son más pequeños aún. Pero algunos láseres que generan millones y millones de vatios de potencia son tan grandes que no cabrían en una habitación. De hecho, ocupan el tamaño de varias habitaciones. El motivo es que la alta potencia se consigue haciendo pasar la luz por sucesivos amplificadores y no hay material en el mundo que sea capaz de aguantar tanta energía concentrada. La única manera de manejar tanta energía de luz es repartiéndola sobre un área muy grande. Esto es lo contablezco de lo que hacíamos cuando quemábamos un papel con la lupa. Y eso hace que todos los componentes del láser, los cristales, espejos, etcétera, tengan que ser muy grandes. La tecnología láser fue el resultado del esfuerzo de muchos científicos a lo largo del siglo XX. Y en el comienzo estaba Albert Einstein, que fue el primero en hablar del principio de misión estimulada sentando las bases del láser. Tuvieron que pasar, sin embargo, casi 40 años antes de que el físico Charles Tons pusiera en práctica estos fundamentos teóricos de Einstein. Fue a finales de la década de 1940 cuando Tons experimentó con microondas y en 1951 construyó un dispositivo que podía generar y amplificar estas microondas. Tons le dio a su descubrimiento el nombre de Maser, un acrónimo en inglés de amplificación de microondas por emisión estimulada de radiación. Siete años después, en 1958, Gordon Gould diseñó el primer aparato capaz de emitir luz mediante la emisión estimulada de radiación. Siguiendo la pauta del Maser, cambió la primera letra referente a las microondas y la sustituyó por la L de luz light para crear la palabra láser. El problema es que no presentó la solicitud de patente en su momento y tuvo que luchar hasta 1977 para que se le reconociera su calidad de pionero. Y aunque ese fue el año en el que ganó su primer juicio, no empezó a cobrar derechos de autor hasta 1988, cuando la Oficina de Patentes finalmente admitió su demanda por la invención del láser de bombeo óptico. A finales de los 80, el láser ya era de uso común en equipamientos domésticos o de automoción. Había perdido años de royalties por no proteger su invención. Importante, por tanto, al desarrollar cualquier tecnología innovadora, presentar la solicitud de patente. Y para llegar ahí, a esos años 80, hay que hablar de otro nombre importante, el de Theodore Mayman, un ingeniero norteamericano que construyó el primer láser operativo. Para ello, utilizó una lámpara de flash, un rubí fabricado sintéticamente, dopado con cromo y una funda de metal. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que sus colegas científicos, sus coetáneos, no solo le negaron la publicación de su artículo científico, sino que llegaron a afirmar que el láser era una solución en busca de un problema. Es decir, no fueron capaces de ver las miles de aplicaciones técnicas que hoy en día conocemos. Su implicación es tan importante que la óptica y la fotónica, las ciencias que soportan el desarrollo teórico práctico de los láseres, llevan siendo considerados hace décadas por la Unión Europea como tecnologías esenciales facilitadoras, es decir, de gran impacto socioeconómico. Sus innovaciones han sido objeto de un reciente premio Nobel en 2018 y son muchos los países a lo largo del planeta que financian proyectos para seguir amplificando la potencia de estas fuentes de luz. Pero, más allá de lo que nos hablan los cómics y las películas de ciencia ficción, estos láseres ya ultra intensos, ¿para qué sirven realmente y por qué son tan importantes? Y para hablar de ello, contamos con Carlos Albarrán Murillo, tecnólogo especialista del área técnica del CLPU. Carlos, para empezar, hemos visto que el láser en el cómic siempre se ha utilizado como un arma muy potente pero muy peligrosa normalmente para hacer el mal o como algo que tiene una tecnología muy moderna que es lo último. Por ejemplo, aquí en el caso del CLPU, ¿para qué utilizáis el láser Vega que tenéis aquí? Pues, de momento no lo vamos a usar para destruir villanos ni ciudades. Sobre todo me gustaría diferenciar primero Vega, que es nuestro láser más potente, y luego el kiloherzio. Con el kiloherzio tenemos aplicaciones como es el procesado de materiales, corte, y luego con Vega lo que conseguimos al tener un láser tan potente es experimentos de aceleración de partículas. Sí, pero eso, por ejemplo, de la aceleración de partículas, ¿para qué sirve? Yo diferenciaría dos ramas principalmente, una parte más teórica como es el estudio de partículas, incluso aplicaciones de creación de partículas, de creación de pares, experimentos de mecánica cuántica, y luego otra rama más enfocada medicina, como puede ser el tratamiento de tumores a través de la protonterapia, que bueno, que esto es una aplicación que es a más largo plazo, pero estamos trabajando con ello. ¿Qué es un láser? Un láser es básicamente una fuente de luz, lo que lo diferencia al resto de fuentes de luces es la manera en la que se produce esa luz, que se basa en la emisión estimulada, en contra de la emisión espontánea. ¿Pero qué es la emisión estimulada o la emisión espontánea? Para entender la emisión estimulada nos tenemos que ir al nivel atómico y tenemos que ver como que existen distintos niveles de energía en los que se encuentran los electrones alrededor del núcleo atómico. Para conseguir esta emisión estimulada primeramente tenemos que lograr una inversión de población, es decir, que los electrones ocupen los niveles más altos de energía y para ello se consiga a través de un bombeo. Cuando tenemos los electrones en los niveles altos de energía vamos a incidir con una luz que va a provocar que estos electrones en niveles de energía más altos vuelvan a su estado fundamental con las mismas características que la luz incidente y por tanto vamos a conseguir que nuestro haz sea coherente, direccional y monocromático, es decir, que tenga la misma longitud de onda que nuestra luz incidente que ha provocado que estos electrones en niveles de energía superior vuelvan a su estado fundamental. Entonces, estamos diciendo que para generar un láser necesitamos más láseres? Correcto. Lo que necesitamos primeramente es que estén estos electrones que haya una inversión de población que estén en los niveles de energía más altos y cuando estén lo que necesitamos es con lo que nosotros utilizamos aquí es la semilla lo que llamamos como semilla que es como un láser incidente con una luz incidente que va a provocar que estos electrones que están en niveles de energía superior vuelvan a su estado fundamental con las mismas características que el haz incidente. Es decir, que es como hacer una fotocopia. Yo utilizo una semilla de luz y lo que hago es una fotocopia gracias a ese decaimiento de los electrones. Sí, para lograr un haz amplificado lo logramos a través de una cavidad que lo que conseguimos es que la luz permanezca el tiempo suficiente para que en el medio activo se vayan generando copias y más copias de esta luz incidente con las mismas características. y logrando entonces que se amplifique mucho más y sigamos teniendo una luz coherente direccional y monocromática. Es decir, que es como si rebotara dentro de esa cavidad. Voy pasando y tengo un fotón se produce la amplificación tengo dos esos dos luego en cuatro etcétera etcétera. Pero en algún momento deberá salir. En nuestro caso lo que utilizamos son las células Pockels que cuando tienen la suficiente energía consigue salir de esta cavidad. y ya tenemos el haz láser con la energía con las características que buscábamos. Has dicho que lo que distinga un láser de otra luz es precisamente la emisión estimulada frente a la emisión espontánea. Entonces, ¿en la emisión espontánea qué tenemos? La emisión espontánea es simplemente cuando los electrones están en niveles de energía superior van a querer volver a su estado fundamental y van a emitir fotones cuyo valor de energía va a ser la diferencia entre los niveles energéticos implicados y por tanto al tener distintos niveles de energía y distintos estados fundamentales no se va a lograr que esa luz emitida sea coherente direccional y monocromática como en el caso de la emisión estimulada. Lo que has explicado hasta ahora es en realidad las partes básicas de un láser es decir de cómo conseguimos esa luz amplificada pero aquí por ejemplo en el CLPU tenemos a Vega que es un láser ultra intenso ¿cómo se consigue esa ultra intensidad? ¿cómo lo logramos? Todo nuestro sistema láser se basa en la tecnología CPA que fue merecedora del premio Nobel de física de 2018 antes del descubrimiento de esta técnica la potencia alcanzada en los laboratorios estaba limitada ya que los elementos del sistema como espejos o lentes se dañaban al trabajar con potencias tan altas con esta técnica de la CPA sin embargo lo que hacemos es separar cada frecuencia del pulso láser para que nos entendamos en separar sus colores reduciendo así la intensidad del mismo de esta manera podemos amplificar el pulso permitiéndolo pasar por los distintos sistemas ópticos de manera segura y por último en el compresor lo que vamos a hacer se juntan todas esas frecuencias en un espacio de tiempo muy corto obteniendo por tanto un pulso ultra corto e ultra intenso vale entonces yo lo que hago es coger imaginemos la luz blanca por así decirlo la luz mezclada vosotros lo que hacéis es como dividirla en los colores para luego ir amplificando cada uno de ellos de esta manera lográis que las ópticas y todos estos elementos no se dañen y una vez que habéis amplificado todos los colores lo que hacéis es volver a reunir y no solo que los juntáis otra vez sino que además los comprimís porque más energía menos espacio más potencia dice la fórmula es así vale y por qué fue merecedora del premio nobel ¿cómo se hacía antes? lo que se hizo con la CPA es primero estirarlo temporalmente luego amplificarlo y luego ya se volvía a juntar y lo que se hacía antes era se pasaba el pulso sin estirarlo y claro para que no sufrían las ópticas se iban haciendo ópticas cada vez más más grandes pero aún así al ser el pulso tan corto se ingirían con mucha potencia las ópticas y se dañaban estas y al estirarlo temporalmente se reduce esa potencia con la que inciden en las ópticas eso significa que antes un láser que yo entiendo que no podían llegar a alcanzar tanta potencia como por ejemplo el petabatillo de Vega antes para tener un láser intenso se requería muchísimo espacio porque si me estás hablando de ópticas que tienen que ir cada vez más grandes sí, sí, correcto se llegaba a ver a lo mejor espejos pues de tamaños de 3 metros y era inviable pues conseguir tanta potencia como se elaboraba ahora con la técnica CPA y con la CPA se puede hablar de láseres ultra intensos compactos ¿a qué te refieres con esa pregunta en plan compacto de... pues que es igual que la tecnología de los ordenadores al principio los ordenadores eran mega grandes y cuanto más grandes mejor y luego en realidad la tecnología evolucionó y ha permitido que tuviéramos portáteres y ordenadores más pequeños digamos que el desarrollo tecnológico va un poco siempre así de grandes cosas a cosas que nos permiten más pero que son más pequeños y cuanto más pequeñas más posibilidades de hacer más cosas con ellos que ese es el objetivo que tener un láser ultra intenso pero que en vez de un hangar como el NIF que era antes pues tenerlo en 60 metros de largo sí, sí, sí al final lo que se busca es eso que si tenga el menor espacio que ocupe el menor espacio posible y que se consiga más intensidad bueno Carlos pues te agradecemos mucho tu intervención hemos aprendido mucho hasta la próxima muchas gracias a vosotras a lo largo del capítulo hemos visto como la invención del láser significó una revolución tecnológica espectacular por la infinidad de aplicaciones que tiene de tal manera que el día 16 de mayo se fijó como el día internacional de la luz para conmemorar la fecha en la que se logró la primera prueba exitosa de un rayo láser pero sobre ese día tan importante hablaremos en otro capítulo y hasta aquí nuestro episodio de hoy recordar que podéis descargaros este podcast en la plataforma ebox spotify google podcast y en la página web luciernagas.clpu.es además ya sabéis que en nuestra web tenemos abierto un canal donde podéis mandaros vuestras preguntas sugerencias u opiniones y sin más nos despedimos gracias por escucharnos gracias 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 por ver el video.